Hoy andamos a Antobo de comer algo rico, unos típicos, ¿verdad Diego? Ya a esta hora de la tarde y por eso nos hemos venido hasta el Mercado Dueñas en Santa Tecla porque andamos buscando el, ¿qué digo? Andamos buscando esos típicos sabrosos salvadoreños, totalmente deliciosos, ¿verdad? Así como lo que serían los nuégados, la yuca o un atolito bien preparado. Y lo más importante que sean económicos y por eso hemos visto acá, le hemos volado el ojo a un comercio que tiene buenos precios y si usted quiere saber de qué lugar se trata, le invito a ver este reportaje. Estamos acá con Abby de Típicos o Chilatería Vilmita, ¿verdad? Sí. Me comentaba que Vilmita es por su abuela. Es mi abuela, sí, sí. Es la que empezó todo esto. Ella es la que empezó todo esto. ¿Cuántos años tiene aquí este puestecito? Ella tiene 19 años de estar aquí en el mercado. ¿Y qué pasó hoy con la abuelita de Vilmita? Hoy se fue a vagar. Ah, y la dejó a estar acá, a cargo. No, está bueno, está bueno. Y Abby, ¿qué nos ofrecen acá en la chilatería? Bueno, aquí les tenemos nuégados de yuca, nuégados de masa, hay nuégados de huevo que son los mismos de viento. ¿Cómo es eso de los huevos de viento? Son, si gusta, se los hago para que vean cuáles son. Vaya, Abby, vamos a aprender algo nuevo para mí, cómo hacer los famosos nuégados de huevo, mejor ustedes los conocen como de viento. Yo hasta ahorita escucho ese nuevo término. La masa, ¿qué es lo que lleva la masa? La masa es harina de pan con huevo, por eso le llaman de huevo. ¿Harina de huevo? Ajá, de huevo. ¿Ya la masa ustedes ya la tienen previamente mezclada? Sí, ya aquí ya está mezclada, ya está cocinada. Pone a hervir el agua, echa la harina y de ahí usted empieza a mezclar huevo, huevo, huevo. Y entonces por eso le llaman de huevo. O sea que lleva bastante huevo. Lleva bastante huevo, sí. ¿Tiene bien puesto el nombre? Sí, sí. Va, y ya de ahí, aquí usted agarra la bolita y la echa. Y de ahí lo que dice que le va dando viento. Él solito se va cocinando, se va haciendo la pelotita y él va creciendo, creciendo, creciendo. Ajá. Entonces se llama de viento para que quede así, mire. Mira, ahí usted... Porque si aquí media vez se vaya cocinando, ahí se va a ir creciendo. Pero no lo va así como moviendo o algo. No, 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 no. No, solo va así. Miren, se echa la pelotita. Y de ahí ellos van haciendo su forma. Bueno, me imaginaba que es un poco más complicado, pero veo que es práctico. Sí, sí. Bueno, si no se abren, usted solo les hace así y a ellos se van a ir abriendo. Ah, entonces ese es el truco. Sí. Y ya va a ver cómo va creciendo. O sea que si uno no lo raja, no se cose bien. Es que a veces ellos mismos se dan vuelta o se empiezan a abrir, pero para que uno les ayude, ya solo les hace una media raja. Ah, ese es el secreto. Entonces, que uno tiene que darle una media rajadita para que se cocine bien y para que vaya creciendo más, como usted dice. Ah, vaya, dice Abby que me va a contratar para que le venga a ayudar, así que vamos a empezar a practicar. Primero nos vamos a lavar las manos. Vale. Y ya no le he dicho que las voy a contratar. Porque nos dice que viene a poner a la chilatería allá, soy a pango. Ah, vaya, no se ponía la razón de escuela. Vaya, una sucursal allá, ven, soy, a ver. Chilatería, vilnita, es Sofi. Vaya. Vaya. Ya no lavamos las manos. Y estos son los de masa. Usted agarra más o menos así. El puchito va. Y ahí le va dando. Vaya, viene usted y hace la bolita. Ah, primero la bolita. Hace la bolita. Y ahí le va a ir haciendo así. Me queda muy gordo. Hágalo más, hágalo más para acá. Más hace sus dedos, aquí, con esto, ve. Ah, aquí está el trozo. Para que se le vaya estirando, así. Vaya. Y de ahí viene usted. Y lo suelta. ¿Así? Sí, sí, sí. Y lo suelta. Quiero ver, aquí todavía creo que sacamos otro. Sacamos otro. ¿Vale? Aquí vamos bien. Y este creo que le va a salir más pequeño. Tenga este otro poquito. Vale, estos son de masa. Únicamente lleva la pura harina. Amasa y manteca. Es harina y manteca. Solo que ese es de maíz, ¿verdad? Y agarra así con los dedos. Bueno, ya vi que cuando ponga mi chelatería, vamos a tener que tener paciencia a la gente. ¿Cuántos años tiene, Abida, estar aquí ayudándole a su abuelo? Unos cinco años. ¿Y por qué ha decidido venir a ayudarle a su abuelita? Porque su abuelita es la que empezó aquí, Nebel Mita. Sí. ¿Por qué ha decidido empezar a venir a ayudarle? Eh, me gustaba venir. Me gustaba, ajá. Y de ahí para también ir aprendiendo. Que seguir su legado, ¿verdad? Porque ella tiene... Usted va a heredar el negocio. Vamos a heredar el negocio. Ah, pues hay que echarle mano ya. Ya, pues hay que ir echándole mano ya. Vaya. Vaya, míralos de huevo. Ándale. De veras, que sí se crecieron, Abida. Gracias. Y tiene... Uno tiene que ver... Darle vuelta para ver que todos los lados estén bien cocidos. Estén bien cocidos, sí. Por eso le decía que también hay que abrirlos para que por dentro se cocine. Y no quede crudo, ¿verdad? Porque no queda arrebatado, ¿verdad? No solo se le va a cocinar de afuera, pero de adentro. Mire, él solito se abrió ahí, ve. Ah, sí, es cierto. El solito se va abriendo. Vaya, ya vimos que aquí lo fuerte y que me he echado el rollo que la gente viene por lo fuerte que son. Los nuegados. Los nuegados de yuca. De yuca, de masa. De masa, con el chilate. Sí. Pero aparte de eso también tienen otras cosas. ¿Qué es lo que tienen? Les tenemos torrejas, camote, ayote. Camote en miel. Camote en miel. Ah. Y aquí está. Y eso podemos ver. Espera, a ver. Ahí está el camote en miel. ¿Y eso también ustedes lo preparan? Sí, todo lo preparamos nosotros. Es el camote en miel. Ahí está. Vaya, y algo que usted nos comentaba fuera de cámara que me llamó la atención. Sí, sí. Que ya tienen el pedido ya. ¿Cómo es eso? Sí, ya estamos en pedido ya. Empezamos hace unos tres meses de estar en pedido ya. Pero, ¿cómo es la mecánica? La gente puede pedir desde lo que uno quiera. Sí, sí, ahí le aparecen. ¿Y el cobro? En combo, en combo. En combo, solo que el cobro es un poquito más. Ajá. ¿Y este puede ser a cualquier parte? Sí, sí. A cualquier parte, media vez se lo permitan la aplicación, ¿verdad? Y ahí ya le aparece. ¿Y ahí aparece en cómo? ¿Chilatería? Sí, Chilatería Vilmita. Vilmita. Al que pueden llamar. Y esta chilatería se ha vuelto bastante famosa porque yo siento que tiene precios bastante accesibles. ¿Cómo son los precios? ¿La orden para que la gente venga ya en la tarde y disfrutar de un rico chilate? Bueno, los nuégados, la porción de nuégados, de cinco nuégados de yuca y el chilate le cuesta 1.40. O cinco nuégados de masa y el chilate 1.40. Y si usted los quiere combinados, se le puede dar de yuca y de masa y el chilate por 1.40 también. ¿Y si la gente solo quiere venir a comprar los nuégados? Los nuégados solamente un dólar, son a cinco por el dólar. Cinco por el dólar, del de yuca, de masa. El de huevo sí, ese solo le cuesta uno, un dólar. Igual la porción de plátano, la porción de camote y el ayote también un dólar. Buenísimo. Yo siento que con 1.40 uno puede venir y echarse sus chilates. Sus chilates, sus nuégados, sí. También les tenemos hojuelas a 1.50, la bolsita de tres. Eso está muy bien. Ah, mire, 1.50 la bolsita de tres. Sí, sí. Están bastante bien. ¿Y desde qué hora están acá ofreciendo los negos y todo? Estamos aquí desde las once y media hasta las cinco y media. ¿Tan temprano? Sí, desde las once y media hasta las cinco y media. O sea, que hay gente que viene a almorzar con una. Sí, hay gente que ya viene a almorzar aquí con una. Está bien, está interesante este dato. Ya vimos cómo se preparan los famosos nuégados de viento. La verdad que yo los conocía como nuégados de huevo, pero ahorita hemos aprendido algo nuevo. Pero yo, a mí me encantan los de yuca. Ve, acá están. Le vamos a dar la probadita a los de yuca. Déjenos ahí sus comentarios. ¿Usted de cuál prefiere? ¿De yuca, de masa, de huevo o de viento? Hemos aprendido que se conocen también como nuégados de viento. Déjenos ahí sus comentarios. ¿Cuál prefiere usted? Y mire, desde 1.40, un dólar. Son cinco por un dólar de estos de yuca y también los de masa. Y acá, 40 centavos. Acá el chilate. Mire, ve, barato. La verdad, considero que está bastante económico. Cinco nuégados y el chilate por 1.40. A ver, ¿a usted qué le parece? Déjenos ahí sus comentarios. Nosotros vamos a probar aquí, mire. Nos han puesto tenedor, pero le vamos a dar así a patita. Para aquí embarronarlo bien de miel. Vamos, ve. Son buenísimos. Mira, yo siento que para que un nuégado esté bien rico, tiene que estar así bien doradito. ¿Cuánto dólares sería? ¿Cuánto dólares sería? Mmm. Sí. ¿Y eso es de 5? Está excelente para hacer 5 por un dólar. La verdad que sí. Y el chilate, ¿eh? A ver. Diego no se quiso meter a la cocina. ¿Por qué será que los hombres no les cruzan a la cocina? No sé, quizás porque sentí que iba a quemarme, ya que la última vez que toqué a la cocina en la casa, andaba sin camisa y me cayó aceite hasta en la panza. Así que creo que todavía tengo un poquito de miedo a volver a la cocina, ¿verdad? Pero sí, muy pronto vamos a volver. Diego, ¿y ya habías escuchado de los nuégados de viento? Fíjate que no los había escuchado, pero sí sabía, sí conocía, ya ahorita viendo, ¿verdad? De qué son, sí conocía cómo es que son esos nuégados, pero yo los conocía únicamente como nuégados de huevo. De huevo. Entonces, cuando escuché de viento, yo dije, ah, caray, ¿será que cuando uno los abre sale viento, sale aire caliente? Bueno, déjame sus comentarios, ¿cómo conocía usted esos nuégados? Nosotros, como dice Diego, lo conocíamos como nuégado de huevo, pero aquí hemos descubierto que le dicen nuégado de viento. Déjenme ahí sus comentarios, ¿cómo lo conocía usted o si lo conoce con otro nombre? Así que amigos, nos vamos despidiendo, pero sin antes decirles, mis amigos, que nos sigan en nuestras redes sociales, búsquenos como el youtubero salvadoreño en Facebook, Instagram y TikTok. Y también, principalmente, suscribirse a nuestro canal de YouTube y también ayúdenos compartiendo estos reportajes para que más personas conozcan de estos emprendedores. Así que nos vamos despidiendo aquí desde Chilatería Vilmita, aquí en el Mercado Dueñas, en Santa Tecla. Nos vamos viendo en nuestro próximo video reportaje en el youtubero salvadoreño. Adiós. Hoy, para este 2023, lo que queremos es que tú te involucres en esta actividad. Así que nosotros estamos ansiosos de poder llevar alegría, esperanza a muchos de los amigos que están necesitando tu ayuda y, por supuesto, tú ser parte de esta actividad. Chilatería Vilmita Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.